Muy, 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 muy buenas tardes, 13 horas en punto, arrancamos en vivo y en directo este 28 de febrero, un nuevo capítulo de Tu Casa Club. Y es viernes, Cami, tenemos mucha alegría y además tremendas secciones para que te enteres en Tu Casa. Estamos terminando la semana pero comenzando el fin de semana y las redes sociales siempre están a la orden del día, es por eso que pasaremos a revisar nuestras propias redes sociales por si no nos ha seguido en arroba casa club la red. Ya tenemos 126 mil seguidores, es muchísimo, estamos muy agradecidos, vamos subiendo siempre todos nuestros contenidos, nuestras historias, nuestros invitados también a modo de adelante lo que tenemos en el capítulo de hoy. Y si no nos ha seguido ahí, nos puedes seguir y también nos puedes seguir en Casa Club la red que es nuestro TikTok en donde subimos ahí videitos con nuestro equipo, con Michael. Vamos haciendo unas humoradas porque somos tan divertidos nosotros, oye, que nos pasamos. Somos tan, somos tan loquillos. Casa Club en TikTok, tenemos un montón de temas y arrancamos Camila Querida con los expertos. Estamos aquí instaladísimos en nuestro club del estudio y estamos con nuestra querida Afife Dogma, que no hay primera sin segunda. Eso, y espero que no haya segunda sin tercera, cuarta y quinta. Me encanta la Afife, gracias por estar en tu casa club. Gracias a ti, gracias a ustedes. Vamos a ver un tema muy interesante que a todos en su casa les va a importar, estoy segurísima. Pero antes, ¿te parece que revisamos tu red social? Ay, me encantaría, vamos. Vamos entonces, y también con música de desafío, porque la idea es que suban... Oye, buenos seguidores. Oye, no hay buenas fotos, tiene la Afife, ¿verdad? 70.800K y ahí tiene todo detalladito, imágenes, tinegitos. Mira la Mari, ahí está. Además, la Afife da buenos tips, ¿sabes? Súper bueno. Sí, sí, trato de dar consejos y bueno, ojalá que a la gente también le sirva. En las redes sociales es bueno que entretengan, pero también que sirvan un poquito. En pre-kinder y kinder, ¿el pie crece tanto como para comprar dos pares en el año? Qué buena pregunta. O sea, yo primero, primero que todo, les agradezco mucho poder tener la posibilidad de hablar de este tipo de temas que son tan prácticos y que tienen que ver con el día a día. Porque aunque uno no tenga hijos, tiene sobrino, tiene primos, etc. Bueno, primero voy a partir diciendo lo siguiente, Michael, Cami. En el calzado escolar es preferible elegir la salud y no la moda. Aunque yo sé que eso es difícil porque los niños también saben de tendencias, saben lo que se lleva, no se lleva a la hora del colegio. Quiero ir escogiendo, por gusto. Vamos a responder la pregunta de nuestra amiga y diciendo primero que el pie deja de crecer en las mujeres longitudinalmente aproximadamente a los 14 años y en los hombres a los 16. Longitudinalmente, eso quiere decir que no se alarga, pero el desarrollo final en términos de huesos, de ligamentos, etc. se produce en las mujeres a los 15 años y en los hombres a los 18 aproximadamente. Mira, no tenía idea. Cuando más crece el pie es en los primeros 15 meses de vida. Por eso es que es tan importante que los primeros zapatitos sean correctos, saludables y de calidad para poder afirmar la pisada, ¿no es cierto? Mira, crecen más o menos 3 milímetros cada 3 o 4 meses en los primeros 15 meses. Entonces, es bien importante ese primer periodo. Después de los 4 años, también van creciendo cada 6 meses más o menos 3 milímetros, pero se enlentece un poco el proceso de crecimiento. Perfecto. O sea, no sería necesario porque también, y yo no lo escucho a muchas mamás que dicen, ya, te voy a comprar unos 2 números más cuando están en quinto básico, por ejemplo, porque el pie te crece muy rápido, porque necesito ahorrar. Claro, claro, que ahorrar. Ahí, efectivamente, estaríamos hablando de que además se puede doblar el piecito si es muy grande, ¿no? Mira, todos queremos cuidar el bolsillo. Eso es algo súper importante para cualquier mujer, dueña de casa, mamá en nuestro país, ¿no es cierto? Pero no podemos sacrificar la salud del pie de nuestros niños. Ahora, ¿cómo saber el pie? El zapato hay que comprarlo en la talla adecuada. ¿Cómo saber si está correctamente elegido? Primero, ir a comprarlo con los niños. Nunca se nos ocurre ir a comprar el zapato sol con los niños. Los niños se deben probar ambos pies, porque recordemos que nosotros somos asimétricos. Entonces, existen diferencias entre el pie izquierdo y el derecho. Cuando están de pie, Michael, tú, mira, voy a tomar cualquier zapato de estos de bata que nos acompañan acá y que tienen una colección maravillosa. Están muy lindos. Estos son bototos así. Me encantan. Esta suela se llama suela tractor. Vale, cita, te amo. Suela tractor viene de última moda. Me encanta. A mí no te puede faltar un botín con suela tractor este otoño-invierno. Tengo, tengo, tengo. Muy adelantada. Entonces, el niño o niña se pone de pie recto. Es muy importante estar siempre recto. Y la mamá o quien lo acompaña le pone un dedito en la parte, entre el talón y, digamos, y el término del zapato para comprobar que quede entre medio y un centímetro que sobre, ¿no es cierto?, entre el dedo más largo y el zapato. Esa es la talla correcta. Ya. No sé si me expliqué bien. Ese es el zapato. Ese es el zapato. No podemos caer en la tentación. Porque, mira, el pie es nuestro... Oye, ahí me quedan medio justo esto, entonces. A ver, a ver. Ah, ¿en serio? A ver. Pon el pie hacia adelante. Hacia adelante. Lo que más podáis. Ahí. Sí, casi tan justo. Tan súper justo, ¿ah? Tan súper justo. Ahora, tú andai con... Salí patón, sí. Salí patón. ¿Cuánto calzai tú, Michael? 44. ¿Y andai con soquete? Ando con soquete. De esos bajitos. Sí. Porque ahí hay otro tema. Es súper importante el calzado escolar, chiquillos, que los niños se lo prueben con el calcetín que van a usar en el colegio. Pueden ser diferencias mínimas, pero luego en la eficiencia del calzado, en la durabilidad y en la comodidad de nuestros niños, en el día a día es súper importante. Porque además, Bife, ¿sabes qué? Son zapatos, ojalá, flexibles, porque estás todo el día en las jornadas con las resultados. 8 horas más o menos. Más extensa y estás todo el año. O sea, al final tiene que ser un zapato cómodo y que te dé el confort necesario. Querida, nosotros tenemos, acá tú trajiste este zapato partido por la mitad. Hoy, sí, nuestros amigos de bata me lo partieron especialmente para tu Casa Club La Red para que veamos cómo, cuáles son las partes de un zapato. Porque, y antes de decirlo, recordar que nuestro pie es el propulsor de nuestro cuerpo. O sea, yo no soy médico, pero lo digo con mucho respeto y conocimiento dentro de lo que uno puede. Es el propulsor de nuestro movimiento. O sea, influye en el bienestar de la cadera, de la columna, de la postura corporal. El zapato es relevante. De hecho, todos los estudios, y aquí algunas mujeres me van a matar, señalan que uno no debería... Cami, a ver, déjame mirarte los tacos. Ya no importa, somos dos. ¿Taco cuadrado? O sea, mira, los especialistas más estrictos dicen que uno no debería usar más de cuatro centímetros de taco. Ay, yo estoy grita. Que eso te da la suficiente altura y sensación de desvelte. Obviamente que eso uno no lo cumple. Por eso, es importante alternar periodos de uso de taco con periodos de descanso del pie. Y para eso, bueno, pero en el colegio no se usan tacos. Mira, ¿cuáles son los consejos que deberíamos como tener súper claro en relación a la composición del zapato? A ver. Este es uno de tíner, de bata, que además está súper de moda, el tipo zapato o colegio como zapatilla. Sí, lo dice mucho. Es que es más hondero, es más hondero. Súper hondero. Yo te diría que hasta para la calle y de repente también se puede usar más. Pero de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Más que el colegio. Que es más cómodo que la zapatilla o el modelo zapatilla. Ahora, la capellada, todos los expertos a nivel internacional, acuérdense que mi primer libro se llama El Poder de los Tacones. Así que yo de zapatos algo he estudiado. Sea la experta, pero... Algo harto, así dice. La capellada, ellos dicen que lo ideal es que sea de cuero, porque el cuero es más resistente, es más firme y se adapta de mejor forma a la morfología del pie. Lo importante es que el zapato se adapte al pie, de que lo va a usar y no al revés. No el pie, el zapato. Eso es que es tan relevante no heredar los zapatos. Yo sé que todas las mamás hemos pensado alguna vez, oye, ya, este le puede servir a tu hermano chico o a tu hermana chica. Y los guardan, sí. Y los guardan. Pero ahí tenemos no solo riesgos morfológicos y de salud, porque es una forma que ya está determinada de que lo usó, sino también traspaso de hongos o de malos olores o todas esas cosas que tienen que ver con la salud del pie. Fíjate que en los pies se concentra una gran parte de glándulas sudoríparas. Por eso los pies transpiran tanto y por eso es tan relevante que la materialidad del zapato sea con elementos respirables. Afife, ahora, este es el caso como de un estilo, podríamos decir, más sport, ¿no? Como formal, pero que también tiene como una libertad, digamos, al momento de hablar de estilo. Ahora, si hablamos de estos zapatos más de niñitas o de mujeres, adolescentes, que es el zapato como más abierto. Sí. Como más falda, como conocido más. Este que tenemos acá. Mira, estos que en bata le llaman Sofi, que también es de la línea de Tiner, tiene un poquitito de más taco, pero lo suficiente para cuidar la salud del pie. Son efectivamente más rebajados, pero igualmente tienen la cubierta 100% de cuero. Y las plantas interiores, que eso es muy relevante, tienen tratamientos hoy de respirabilidad y antibacteriales. Perfecto. Que eso es muy vital. Incluso, este modelo, si es que no me equivoco, o estos dos de bata, te traen una planta más de regalo para poder intercambiarla. Ah, fantástico. Fife, dame un momento, por favor. Vamos a seguir conversando de esto. Muy interesante, pero esto también está excelente para todos ustedes. Porque en tienda.lared.cl tenemos un tremendo sorteo que te alegrará este regreso, gracias. Durante toda esta semana, compra productos Faber-Castell en nuestra tienda.lared.cl. Y ya estarás participando en el sorteo de una mochila más, un pack escolar Faber-Castell. Por ejemplo, el próximo lunes 2 de marzo se hará un sorteo entre las personas que compraron algún producto Faber-Castell durante toda esta semana. El último sorteo será el lunes 16 de marzo. Ingresa, entra ahora ya a tienda.lared.cl, compra un producto Faber-Castell y así de fácil ya estás participando por este espectacular sorteo. Sorteo previo ya y el regreso a clase. Aplausos para el sorteo. Oye, Fife, acá estamos viendo un montón de zapatos, todos muy bellos, muy bonitos. Tan bonita. ¿Se recomienda comprar un tipo de zapato para el invierno y otro para el verano? ¿O no es necesario con las nuevas tecnologías que existen? Fíjate que yo te diría que depende, porque aquí a través de la red nos ven en todo Chile. Y eso no es lo mismo comprar un zapato escolar en Arica que en Punta Arena. Claro. Cuando evidentemente son inviernos muy duros, siempre el consejo es un zapato más cubierto, con más razón aún que esté cubierto, que la capellada sea de cuero, que lo limpiemos todos los días. Fíjate que ayer leí un artículo muy interesante en donde, que me encantaría traspasarles el dato, es más importante limpiar y sacar el polvo que lustrar. O sea, lustrar es importante. Pero no sacas nada con lustrar si no le sacas el polvo al cuero día a día. ¿A todos los días? ¿Todos los días? Porque yo me acuerdo cuando iba al colegio y así te pasaba, Cami, que los domingos... Hacía las primarras. No, 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 el domingo los días. ¿Por qué? El domingo era como el día de lustrar los zapatos. Claro, pero no tenías acostumbración todos los días. Lo que pasa es que muchas veces la suciedad medioambiental es invisible. De hecho, en el caso de la indumentaria, la suciedad medioambiental es terrible. Y cuando hay días de contaminación, puedes subir a más del doble lo que tú ensucias una prenda de vestir. En el caso de los zapatos también. Y para su durabilidad, es relevante limpiarlos del polvo, que a veces, insisto, puede ser hasta invisible todos los días. Ya, eso es importante entonces. Porque todos queremos que las cosas no duren. Claro, mantenerlo de todo. Son inversiones también, así que al cabo... Perdona, entre los útiles, entre los uniformes nuevos. El zapato es imprescindible y muy importante. Y lo que tú decías hace un rato, en promedio los niños están con el zapato escolar ocho horas al día. Como mínimo. Entonces, mucho tiempo en que el pie está ahí encerradito en ese hábitat que hay que cuidar. Afife, tú hablabas justamente de esta nueva tendencia de estos zapatos-zapatillas, que ya se está llevando mucho en el colegio. Que hay colegios que los permiten, hay otros colegios que no lo permiten todavía. Es bueno comprar el zapato, tú decías, llevar al niño. Pero permitir que el niño también escoja el modelo de zapato que quiere. Mire, yo creo que ahí uno tiene que negociar un poco con el hijo. Hay colegios que son más estrictos que otros. Pero yo creo que siempre, si el zapato cumple en términos de calidad, de protección del pie, sobre todo de la zona del talón y de la materialidad que las mamás queremos para nuestros hijos, yo creo que no hay ningún problema. Siempre y cuando el colegio se lo permite, obviamente. Pero yo veo que en todas las marcas, aquí tenemos unos de Maui también, en todas las marcas hay cada vez más tendencia a lo que se lleva, que son precisamente como lo que tú dices, Michael, tipo zapatilla. Como más bondero. Estos de Maui también es bueno que digamos que en la planta tienen un tratamiento con cobre. El cobre es mundialmente conocido por su atributo antibacterial, entonces también es una muy buena opción para nuestros niños. Fantástico. Hoy tenemos de todo un poquito, nos ha quedado muy claro. Muchas gracias, pero nosotros también, como te teníamos aquí en tu casa, te queremos aprovechar un poquito. Podemos ir al living a conversar un poquito. Vamos, pasemos. Bienvenida, Fife. Lo que pasa aquí a Fife, tú como eres experta, asesora de imágenes, ahí siéntese, por favor, siéntase en su casa. Y usted como es seca en la industria de la moda, todo, pasamos tu Instagram y vimos una publicación de María Luisa Godoy, la actual animadora del Festival de Viña del Mar. No alcancé a subir lo de anoche, que el de anoche también es de sus ahí, sí. A ver, cuéntanos, por ejemplo, de ese... Pero pueden buscar una fotito en el Instagram de la Mari para que veamos los dos vestidos. Anoche sería precioso. A mí me ha encantado, la verdad, siempre. No tengo nada que decir, aparte, perdona, con guatita, ¿de cuántos meses de embarazo? Cuatro meses. Cuatro meses. No es fácil, porque entiendo que son vestidos que lo vieron con anterioridad o hay alguno medio improvisado. No, ninguno imprimido. Trabajamos con muchos. La verdad que yo soy como una especie de productora ejecutiva de los vestidos internacionales de la Mari. Su stylist es Ita Pavisic, que es fantástica, y tiene todo un equipo, maquilladores, en maquillaje está la Angelina, en el pelo. La verdad que la Mari tiene un equipo fantástico. Bueno, esos vestidos son de... Ahí estamos en el Instagram de la Mari. ¿Cuál es el que quieres analizar, justamente, la última? El blanco de anoche y el verde del lunes. La última foto, entonces. Sí, ya, ahí corran para el lado. Este es un vestido de Sujair Murat. Ahí, mira, ahí se ve perfecto. Yo me siento súper orgullosa con que la Mari esté con esos vestidos, porque estamos hablando de uno de los cinco diseñadores más importantes del mundo hoy. Nosotros estuvimos con él en Beirut y en París. Ya nos ha invitado a muchos desfiles de la Semana de la Moda de París con la Mari. Y la verdad que Sujair quedó encantado con María Luisa. Él se enamoró de su belleza, de su estilo, de su distinción, y nos prestó los vestidos. Eso nos lo cuenta cualquiera, así que yo me siento súper orgullosa. O sea, estos vestidos son prestados. Son prestados. ¿Y cómo se hace, Fifi, tú que estás ahí pendiente de todo de los diseñadores internacionales? Aprovechando de mí. ¿Cómo se hace en el caso de la Mari? Porque ella misma lo contó, he hecho una entrevista, me parece, con las últimas noticias. Sí, hoy día que salió. En ese sentido, tuvo que ponerle efectivamente... Sí, se arreglaron. ...mastela, arreglar. Ahí se conversa, ¿se pide una autorización para arreglarlo? ¿O están con guante blanco para hacer algún cambio de último minuto? No, lo que pasa es que en estos dos de Sujair los cambios fueron muy, muy menores. Y la verdad que eso lo trabajó Víctor McQueen, que es un sastre fantástico, que prácticamente no se nota. Así que la verdad que no fueron intervenciones que ameriten un gran problema. O sea, que los vamos a devolver a Sujair y él los va a poder, digamos, mostrar o vender sin ningún problema. Sin ningún problema. Increíble. También estuve leyendo en unas publicaciones que salieron en la prensa escrita de que en la noche ella sentía que... Sí, su guatita. ...como que su guatita sobresalía mucho más. La verdad que la Mari es tan delgadita que en pantalla no se nota, pero si uno está con ella se ve un poquito de guatita exquisita, ella es delgadita, entonces la verdad que tampoco ha sido tan terrible. Yo ahora voy a aprovechar del cariño que recibo de ustedes y agradecer a Francisca Ferrari, es una diseñadora chilena que trabaja en Puerto Varas, que tiene un grupo de tejedoras que son espectaculares y que le mandaron a la María Luisa tejidos de baby alpaca, de lana de oveja, especialmente para que se abriguen las noches de la Quinta Vergara. Desgraciadamente no tengo una foto acá, pero a ver si la otra semana se las muestro. De todas maneras. Es que esas tejedoras trabajaron a palillo con tanto amor, gracias a Francisca Ferrari por ese cariño maravilloso de haberle mandado esos tejidos a la María. Así es, este vestido que estamos viendo es en pantalla, este fue el de la primera noche, ¿no? El domingo, ese fue, ese fue, sí. Y de hecho la Claudia Schiffer se puso el mismo vestido en otro color en algún evento que no me acuerdo bien. Mira, a ese nivel estamos hablando. Oye, pero si espérate un poco, Sujair subió inmediatamente la foto a su Instagram y él no sube cualquier foto al Instagram, tiene un equipo cada vez... O sea, la conexión entre ellos y entre ustedes como equipo y él fue tremenda. O sea, de hecho, además, ¿puedo aprovechar todo? Aproveche todo lo que quiera, aproveche. Quiero, aprovecho de agradecer aquí en el programa, y si ustedes me dan la tribuna y el cariño, también a la ex embajadora de Chile en el Líbano, la señora Marta Shalup, que hoy es la actual jefa de protocolo del Estado, porque ella también nos ayudó muchísimo para poder generar este vínculo tan cercano y tan cariñoso con Sujair. Estuvimos con la Mari en el Líbano, en Beirut, con Sujair. Nos invitó, él tiene un edificio precioso. Te morís, Mike, la manualidad y la artesanía que tiene él para la confesión. Es a otro nivel, una cosa que tú no te puedo explicar, te lo juro. Y desde ahí, bueno, estamos siempre invitadas con la Mari a las versiones del Fashion Week en París. Ahora, una cosa, perdona, Mike, no, lo que pasa es que encuentro que hay que estar en sincronía con el animador, porque con los colores, con Martina y tenés que hacer una... Sí, pero no, pero la Ita, que es la stylist de la Mari, habla con Sergio Aria y estaban todos súper conversados desde antes. Afif, tú decías que estos vestidos, efectivamente, y la Mari lo había contado, estuvieron solicitados, buscados mucho antes del 18 de octubre, estallido social. ¿Existió algún tipo de cambio post-estallido para lo que la Mari quería presentar en el Festival de Viña del Mar? ¿Usó alguna, no sé, alternativa que tenía a lo mejor guardada? Lo que pasa es que la Mari siempre quiso combinar diseño internacional con diseño chileno, entonces ambos puntos están sobre la Quinta Vergara también este año. Obviamente la gala se eliminó, en la gala la idea era usar también una diseñadora chilena con algunas telas recicladas, etc. Por ejemplo, ese vestido... Ese me encantó, se veía. Es una creación maravillosa de... ¡Ay, cóplame que se me fue ahora de...! Vale, vale, sóplenos. Está buscando, está buscando. La balita ahí. Pues si estuvimos con él en París, me va a matar, me va a matar que se me... De Octavio, Octavio Pizarro, de Octavio, que estuvimos también con él en París y la verdad que es un diseñador chileno que está inserto en el gran mundo de la moda. Así que la verdad que la Mari está al nivel del mejor espectáculo del mundo. ¿Alguna adelanta hoy día que nos pueda contar? Colores, fuertes pasteles, sobrios... No puede. No puede. Sí, la Vale dice que sí puede. La Vale autoriza. Pero, ¿pasteles? ¿Color? ¿O brillo? ¿O puro claro? Color, eso es. Color. Ya, color. Ya, me encanta, color. Me encanta. Color. Ya, espectacular. Pero, además, bueno, eso, decirles que tenemos una conductora que está al mejor nivel, con uno de los mejores diseñadores del mundo, y que gracias a todos por las buenas críticas que ha recibido la María Luisa, que las tiene más que merecida, porque es una mujer súper profesional, matea como ella sola, y que la verdad es un trabajo espléndido. Afife, tú también te mereces este tremendo aplauso. Se nos pasó volando este rato, hablamos de zapatos, hablamos de Mari Godoy, y estás invitadísima cuando tú quieras a tu casa. Está a tu casa. Es peligroso porque me voy a tomar la palabra. Tómesela, tómesela. Hoy hasta subiste, señora, en Instagram, además me sobran por interno, ¿viste? Es espectacular. Gracias. Muchas gracias, querida. Nosotros también. Y vamos por un gran 2020, querida. Eso pues, te esperamos pronto. Muchas gracias. Y escucha esto porque te va a gustar a ti y a todos los que nos están viendo, porque la red y Full Tenis te invitan a ganar la polera oficial del Chile, Dab Menker Open, más una pelota gigante autografiada para participar. Camila, tienes que enviar tenis al 1330. Recuerda, tenis al 1330 y uno de estos espectaculares premios pueden ser tuyos. Toma tu celular, envía tenis al 1330, responde la trivia y así de fácil puedes ganar. El sorteo es hoy, por supuesto, que en mentiras verdaderas. Ya lo sabes, envía tenis al 1330 y así de fácil. La medicina china. 92 seguidores y los invitamos a ustedes en sus casas, a que empiecen a seguir desde ahora ya esta cuenta para hacer nuestro desafío Casa Club y que suba, que suba como la espuma, porque hoy día vamos a hablar justamente de la auriculoterapia. Así es. ¿Qué es la auriculoterapia? Es un tratamiento complementario de la medicina china, porque la medicina china tiene varios tratamientos. Acupuntura, fitoterapia, dieta y uno de ellos es la auriculoterapia, donde se colocan distintas cosas como imanes o agujas en la oreja. ¿Para qué? Para estimular los órganos internos. A ver, permiso. ¿De qué depende que sean imanes o agujas? Depende del paciente y de la intensidad de que uno quiera darle al tratamiento. Perfecto. Y ahí lo que está mostrando la Cami son los imanes. Imanes. ¿Y estos imanes se tienen que ir activando? Claro, uno tiene que ir tocándoselo en el día para estimular los órganos. Y acá tenemos una oreja, donde salen todos los órganos. Eso está increíble, esa oreja está increíble, porque sale como todo... Pero también lo muestran acá. Eso, muéstralo ahí a cámara para que se vaya entendiendo más. Entonces, claro, debería ser estos imanes estar puestos en distintos puntos, dependiendo, obviamente, más personalizado de lo que uno vaya necesitando. Claro. Ya. En general, la auriculoterapia se usa para problemas más emocionales, ansiedad, estrés... Depresión. Depresión, ¿ya? O algún dolor específico. Ya, perfecto. ¿Y es un tratamiento indoloro o no? Sí, por supuesto. Ya, 100%. 100%. Perfecto, buenísimo. Doctora, tenemos acá a nuestra modelo Fernanda, preciosa, que anda con un poquito de estrés, con un poquito de ansiedad. ¿Podemos aplicar ahí? Sí, por supuesto. ¿Esto es previo a una entrevista que tú haces con el paciente? Toda la medicina china, obviamente, tiene que hacerse por un personal calificado y con una evaluación médica, con un diagnóstico clínico chino. Y ahí uno puede ver qué punto es más específico para cada persona. Perfecto. Claro, porque yo puedo llegar y decir, oye, estoy, no sé, depresivo, Cami, pero en realidad no es eso y es ansiedad. Eso lo ven en un diagnóstico previo. Claro, y hay problemas, no sé, hormonales o de los órganos internos, como decimos nosotros. Entonces, hay que ver qué es lo que debemos activar. Ya, o sea, no todos son buenos candidatos, digamos, hay que de verdad hacer un chequeo, tener una conversación previa necesaria y luego proceder a esto. Todos son buenos candidatos para la acupuntura y la medicina china. Ah, ya. Pero todos tienen un distinto diagnóstico, aunque tengan la misma enfermedad. Perfecto. Por ejemplo, uno tiene dolor de cabeza, pero para los chinos tienen distintas causas. Perfecto. No es solo decir dolor de cabeza. Claro, no te doy ahí el remedio rápido. Doctora, para comenzar tenemos preguntas de Casa Club que se ven y se escuchen. ¿Duelen las agujas? Ya, el tiro es lo que yo pregunté. ¿Duele o no duele? ¿Duele? En general las agujas no duelen, pero uno podría sentir una corriente. O la sensación de peso en la zona donde está la aguja, o como dormido. Eso me imagino que tiene que ver con la sensibilidad de la persona, porque yo me hice acupuntura el año pasado. Yo soy súper cobarde. Aguja acá en la cabeza y me quedé dormido. O sea, me dolió cero. Yo me quedé dormido durante la sesión. Entonces, como que la gente está bien que le quite el miedo y también iba súper nervioso, pero duele cero. Aguja, uno se sentía como dolor, pinchazos, clínicas, como que uno se imagina todo. No. Como que se vea el mundo encima. Pero en realidad no. Hasta podría llegar a ser agradable, ¿no es cierto? Es muy agradable. Uno piensa que son las mismas agujas con que se saca la sangre. Claro. Pero no. Son unas agujas muy finas, muy delgadas. ¿Empecemos con la feñita? Sí, hagámoslo, hagámoslo. ¿Puede ser, doctora? Vamos a empezar a hacer el procedimiento. ¿Auriculoterapia? ¿Auriculoterapia? Ah, ya. Sin agujas, vamos a poner solo los imanes. Ya, perfecto. Sin agujas con la feña. Te salvaste, feñita. ¿Y qué es lo primero que nos va explicando está limpiando la zona? Primero, hay que limpiar la zona, ¿verdad? Primero se hace una evaluación de que si hay alguna patología en la oreja, si hay algún vasito, o hay alguna infección, no se pueden poner los imanes. Perfecto. Esto ya usted lo vio previamente con Fernando. Entonces... ¿Y cómo saber cuántos imanes necesita Fernanda, por ejemplo? En general, mínimo uno, por supuesto, y máximo siete, ocho. Ah, ya. Entonces uno va bien. Entonces acá arriba tenemos un punto que es el Chen Men, que es la puerta del alma. Ah, qué lindo. Entonces ese se pone como para tranquilizar a la persona. ¿Le puede poner do a la feña ahí? No, no puede ser. Qué malo. Ya, ese sería el primer punto entonces. ¿Y luego? Entonces ponemos todos los órganos básicos, el hígado, el vaso. ¿Eso para qué ese imán en la zona del hígado, por ejemplo? ¿Para qué sirve? Para calmar las emociones también. El hígado es el que maneja todas las emociones, el que regula las emociones. ¿Ah, sí? Sí, entonces ponemos el hígado, el vaso, que es para la ansiedad, la preocupación. ¿Ya? Perfecto. Ya, buenísimo. ¿Ya llevamos cuántos? ¿Dos? Tres. Tres. ¿Y siempre en una oreja? No, en las dos orejas. ¿Se tiene que ser sí o sí en las dos orejas o no necesariamente? Hay terapeutas que lo hacen en una, a mí me gustan las dos. Ya. Pero eso depende de cada terapeuta. Mira. Ya. Doctora, usted hace un rato nos decía que durante el día se tienen que ir activando estos imanes. ¿Cuál es la forma correcta de activarlos, presionarlos en círculo, una vez al día, dos, tres, antes de comer, después de comer? Ya, mínimo cuatro, tres veces al día. Mínimo. Y, por ejemplo, si la persona tiene ansiedad por comer, antes de comer también se debe apretar. O si tiene esa ansiedad también, o cuando se sienta muy intranquila también. ¿Pero solo presionar? Solo presionar. Suave. ¿Durante cuánto? ¿10 segundos? 30 segundos mínimo. Ojalá un minuto. O si no, presionar 30 veces. Ojalá un minuto. 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 Gracias. 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 Mientras más morada la zona es donde hay más lesión. ¿Ya? Claro. Porque hay zonas que si ustedes ven ahí no están tan rojas. Claro, las de abajo de esto están menos marcadas. Y las que están más rojas o moradas es porque hay un mayor estancamiento de energía que es el diagnóstico de los chinos. Qué interesante. ¿Y eso cuánto tiempo es lo normal que me dure esa marca? En algún momento me tengo que preocupar si no se me sale. No, entre 5 a 7 días. No más. ¿Y la ventosa en sí cuánto tiempo se deja puesta? Entre 5 a 15 minutos. No más. Ya, ya. Sí, porque también uno puede lesionar la piel. Claro. Oye, qué interesante. Está bueno. Y esta en este caso es de vidrio. Esta también me lo hice en algún momento. ¿Tú también te lo hiciste? Sí. Yo he aplicado todo. El año pasado estaba en una búsqueda en todo lo que... ¿Este conejillo de inda de alguien o fue tu búsqueda más bien intrínseca que quiso salir? Mi búsqueda espiritual. Me encanta. Y sabes que me sirvió mucho sobre todo y lo recomiendo, bueno, desde mi experiencia. Usted me corrige, doctora. Yo tengo episodios de lumbosiática. Ya. Y me sirvió muchísimo tanto la acupuntura como la lumbosiática y la acupuntura para toda la gente que sufre de alergia. También me sirvió mucho. Eres tan acontecido. Eres tan acontecido, Michael. Ya, buenísimo. La feñita la tenemos ahí con la... ¿Sientes algo extraño? Feña está todo bien. Siente calor, dice. ¿Sientes calor un poquito con los imanes? Mira, ¿eso es normal también, doctora? Normal. Calor y se pone la oreja un poquito roja. Eso es lo normal y lo que uno espera también es del tratamiento. Mira, estamos viendo... ¿Verdad? ¿Se te ve la oreja más rojita? Un poquito más roja. Te están pelando. Te están pelando. Te están pelando. ¿Alguna contraindicación el tema de la acupuntura por el asunto de las agujitas? ¿Alguna persona que usted diga, no sé, de qué edad se pueden practicar, en qué edades no? En general, desde los niños que se puedan quedar quietos, más que acupuntura con agujas, uno hace digitopuntura. Es estimular los puntos de acupuntura con los dedos. Pero profundamente. Eso no lo he practicado. Claro. O hacer masaje... Perdón, doctora. Eso no tiene nada que ver con la reflexología. Eso no es otra cosa. No. La reflexología es solo en la planta del pie. Y en las manos, ¿no? También. Pero esto se hace en los puntos de acupuntura. En vez de poner agujas, se estimula a través de la presión. Perfecto. Buenísimo. Está muy interesante todo. O sea, no hay contraindicaciones. Vamos... La única... No es una contraindicación, pero por ejemplo, si hay una lesión en la piel, no se puede poner la aguja en esas horas. ¿Ya? Pero en embarazadas, por ejemplo, hay zonas donde uno no puede pinchar. Pero sí se pueden hacer. Perfecto. Entonces, no hay ninguna contraindicación absoluta. Perfecto. Perfecto. Cami, entonces, revisamos las redes sociales de la doctora. La doctora. Justamente, Cami. Ahí, todo suyo. Claro. Clínica Doctora Carmen Gajardo. Ahí está con más de 1.100 seguidores ya. Clínica Doctora Carmen Gajardo, médico cirujano. Y tiene toda su información, su data, su página web oficial para que la gente también la contacte. Y también está apareciendo en el GC en este momento el teléfono de contacto para que lo ubiquen, para que vayan, pidan sus consultas, su hora en caso de cualquier cosa que estén pasando, un momento de ansiedad, una penita. Todo eso sirve y hay que, además de preocuparse, ocuparse al respecto. Doctora, este aplauso es para usted. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a tu casa club. Gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto es para ustedes, escuchen, porque la red y Full Tennis te invitan a ganar. La polera oficial de Chile Dove Men Care Open, más una pelota gigante autografiada. Para participar, envía tenis al 1330. Muy fácil. Recuerda, tenis al 1330. Vamos que uno de estos espectaculares premios podrían ser tuyos. Toma tu celular, responde la trivia y gana. Sorteo hoy día mismo en el programa Mentiras Verdaderas. No te lo vayas a perder porque está tremendo. Y lo que también está tremendo es lo que tenemos en tienda.larred.cl porque hay un sorteo que te va a alegrar el regreso a clases. Durante toda esta semana, compra productos Faber-Castell en nuestra tienda.larred.cl y estarás participando en un sorteo de una mochila, Cami, más un pack escolar Faber-Castell. Por ejemplo, el próximo lunes 2 de marzo se hará un sorteo entre las personas que compraron algún producto Faber-Castell durante toda esta semana. Y el último sorteo, escucha bien, será el lunes 16 de marzo. Entra ya ahora a tienda.larred.cl, compra un producto Faber-Castell y así es fácil. Ya estás participando. Fuerte el aplauso. Me encanta. Me encanta. Oye. Que se viene a continuación. Ya viene, Cami. Está terminando las vacaciones. Te vamos a enseñar cómo viajar en un bus de manera segura. Llegó un bus. Tremendo bus. Acá. A nuestra Casa Club. Para que atender. No te crees. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Plus Chile trajo tremendo bus. Te vamos a enseñar las medidas de seguridad. Lo que hay que hacer. Lo que no hay que hacer. ¿Sabes cuándo quería, Cami? ¿Cuándo, Michael? Después de una pequeña pausa. No te vayas que esto es Casa Club. Es la más linda. Es la más rica que hay. Yo no tengo nada que ofrecer. Ya estamos de regreso. Cortina Los Expertos. 14 con 06. Estamos en vivo y en directo y hablaremos de bienestar y viajes. Cómo ser un excelente viajero. Cuáles son los métodos de transporte. En esta oportunidad, ¿sabes qué? Nos vamos a trasladar a un bus que acaba de llegar a nuestro canal. Que queremos mostrarles a todos ustedes los mejores datos. La mejor información. Y la mejor seguridad a bordo. ¿Vamos? Vamos. Oye, justamente estamos hablando, amigos, de los buses Plus Chile. Que tienen, además, sus redes sociales que podemos empezar a conocerlas. Ya, de hecho, Cami, tienen página web pluschile.cl. Muchas gracias. Página web pluschile.cl. Y también tienen su cuenta de Instagram, que es busespluschile. Y también tienen Twitter, Cami. Muy fácil, muy práctico, claro que sí. Arroba plus con doble S. Chile. Así los puedes encontrar en sus plataformas. En Twitter, particularmente. Puedes hacer ahí. Oye, ¿sabes qué? No había mostrado nunca aquí, en el espacio del canal. Bonito. Hermoso este canal tan lindo que es. Oye, hermoso como los buses. Yo, nosotros los vivimos hace un rato. Esta semana he tenido harta experiencia en bus. Y estos buses Plus Chile, de verdad, que están tremendos. Sí. Te vamos a enseñar lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. Cómo sentarse en un bus, porque a veces hay gente que está, no sé, con los pies arriba. Claro que sí. De repente estamos como con mucha presión. Ahora vamos a aparecer. Ahora vamos a aparecer. Acá estamos. Acá. Estamos acá. Oye, y nos están esperando parte del staff de Plus Chile y por supuesto también el experto que nos va a acompañar y nos va a estar enseñando todo acerca de cómo viajar. Nos pasamos para acá entonces. Sí, y le damos la bienvenida justamente a Dusan Cicutovic, que es el experto, el gerente de seguridad y tecnología de Plus Chile. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están amigos? Oye, lo primero, agradecidos de que estén acá con nosotros para poder enseñarle a toda la gente que ya está sacando justamente pasajes para regresar a sus ciudades, terminar las vacaciones y les vamos a enseñar de seguridad. Sí, por supuesto. Buenas, buenas tardes. Mi hermano Dusan, aquí el experto en seguridad que compone todas las flotas, todas las características de seguridad que nos representan a nosotros. Él está al tanto de todo eso. Espectacular. Dusan, también que te tengo aquí al ladito mío. Bienvenido a tu Casa Club. Estamos contentos de estar con ustedes como tremenda empresa que son. La seguridad es muy importante, pero va de la mano con la tecnología. Este bus también cuenta con aquello. Mucha tecnología que la vamos a ver. Por eso los invito a pasar a nuestro bus para que lo conozcan. Pasemos entonces. Vamos. Subamos todos, por favor. Aquí con los dueños de casa. Imagínate qué agrado. Vamos a pasar aquí al primer piso. Oye. Acompáñanos porque es tú. Un tremendo bus de dos pisos. ¿Qué me decís? Tremendo bus con mucha comodidad. Dusan, justamente. Es un lujo viajar así, de verdad. Es tremendo. Yo le decía a la Cami. He tenido experiencia esta semana con bus y me faltaba este bus, que está increíble. Y tenemos el primer caso, justamente acá estamos viendo a una pasajera. Exacto. Que yo vi mucho personas con los pies sobre el asiento. ¿Es correcto o es seguro viajar así? Muy inseguro. Muy inseguro debido a que en caso de cualquier frenada brusca, algún accidente, la persona puede lastimarse directamente con su propia parte del cuerpo. Exactamente. Y de partida, ¿no está ni con el cinturón de seguridad o sí? Tampoco. No, no está con el cinturón de seguridad. Peor. Con lo cual, eso aumenta el riesgo de mayores lesiones. De todas maneras, en nuestra pasajera, hola, ¿se podría poner el cinturón de seguridad, por favor? Y bajar los pies. Que eso también sería muy importante, más que nada para cuidar su integridad física. En cualquier accidente o incidente que pudiese pasar, hay que ser más bien precavidos. Perfecto. Dusan, si yo como pasajero voy y me siento al lado de esta señorita, lo correcto sería avisar a personal del bus que está mal sentada. Exactamente. ¿Cuál es el proceder? Recordemos que al no utilizar el cinturón de seguridad, la persona se expone a multa, por ley, de 1,5 UTM. Por eso es importante, aparte de reguardar la seguridad, de no exponer una multa, que es el no usar el cinturón de seguridad. Perfecto. Dusan, vamos a mostrar en las redes sociales el Instagram justamente de ustedes, lo estamos revisando ahora en pantalla, que es el Instagram, busespluschileplus con doble S, para que los empiecen a seguir justamente. Y avanzamos, Cami, a ver más. Claro que sí, porque acabamos de ingresar a este tremendo bus de dos pisos, ahora estamos en el primero, vimos recién el caso de una amiga. Y aquí estamos viendo a otro pasajero, que sería Pablo Cande, ustedes ya lo conocen, pero es un pasajero habitual de esta marca. ¿Y él estaría en correctas condiciones o no? Primero, no tiene cinturón de seguridad, un punto que vimos anteriormente. Con lo cual es importante, recordemos que muchas de las víctimas fatales que ocurren en accidentes de buses es por el no uso del cinturón de seguridad. Entonces es importante que use nuestro amigo el cinturón. Porque él no estaba con los pies arriba ni nada, pero se le había olvidado de las cosas más importantes, ¿no? Este cinturón, hay que ser precavido. Consulta desde la ignorancia, ¿el cinturón de seguridad es todo el viaje? Todo el viaje. Ya, no es como los aviones que recomiendan cuando despega y cuando aterriza. No, es todo el viaje que la persona se encuentre en el haciano. ¿Qué pasa, Dusan, si yo sé que en esta línea de buses no va a pasar porque está la tecnología y ya están todos muy al día? ¿Pero qué pasa si yo me encuentro en otro bus y el cinturón de seguridad está malo? Tienes que solicitar a la tripulación que te cambien de asiento. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces, seguimos avanzando. Acá hay una diva. Acá hay una persona que la veo, además de sumamente cómoda, porque las instalaciones de este bus es espectacular. Pero, querido Dusan, estamos aquí viendo una pasajera y aquí fíjate que al ladito de ella también tenemos dos bolsos. Aquí tenemos un bolso arriba, tenemos otro bolso allá abajo. A ver, esto sí que es un error garrafalo, ¿no, Dusan? A ver, cuéntanos tu otra apreciación. Exactamente, porque los artículos que van dentro del bus deben estar en un lugar que es abajo del asiento o en los segundos pisos, en la... Ay, se me fue la... En la parte de arriba del asiento. En la parte de arriba del asiento. O sea, Dusan, el bolso de abajo, ese que está mostrando ahora la cámara, ese estaría correcto. Ese estaría correcto. Ese puede ir. Incluso debe ir abajo del asiento. O sea, ahí. Ahora está correcto. Exacto. Ya. Y la maleta debería ir en el compartimiento para maletas, el maletero que se llama. ¿Y qué pasa, Dusan? Te pongo en un caso. ¿Qué pasa si esta señorita pagó dos pasajes? Exacto. Justamente para estar al lado de su maleta. ¿Se puede o por seguridad no se puede? Por seguridad. Recordemos que eso es un objeto grande que puede, en caso de algún accidente, que puede salir inyectado hacia adelante y dañar a otros pasajeros. Perfecto. Cami, y tú, a mano derecha. Sí, yo estoy por acá. Tienes un caso de una señora con su bebé. Yo veo a esta señora con cinturón de seguridad. Señorita, perdón. Señorita, corregí. Señorita con su bebé. Está con cinturón de seguridad, Dusan. Lejos, Dusan. Voy a tener que... A ver, por aquí. ¿Es correcto cómo está Fernanda con su guagua con el cinturón puesto? Mira, lo ideal es que el bebé vaya por sobre el cinturón, nunca por debajo. Debido a que, en caso, nuevamente, de accidente, puede ocurrir que el cinturón se pence. Ya. Para que la persona no salga hacia adelante. Con lo cual podría aplastar con su mismo cuerpo al bebé. Perfecto. Dusan, otra consulta. ¿Desde qué edad los niños empiezan a pagar un pasaje en el bus? Con el micrófono ahí, diré. Ok. Mira, los bebés deberían ir, recomendación de Plus Chile, en un asiento para bebé. Ya, en un asiento nido, o dependiendo de su edad. Ya. Por ley, no exigible. Pero la ley te exige que todo pasajero debe ir con su cinturón de seguridad. Perfecto. Ahí estamos, Cami. Entonces, en esta realidad estamos aprendiendo cómo la gente tiene que viajar en los buses. Claro que sí. Dusan, ¿qué dice con ese micrófono? No se preocupen. Nosotros vamos aquí compartiendo. Estamos en el primer piso. Estamos recién partiendo. Esto tiene segundo piso. Así es. Y podríamos ir rápidamente a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Vamos entonces. Oye, ¿te parece si mientras revisamos las redes sociales, ya sabemos que la página es pluschile.cl, tienen un Twitter que es pluschile y el Instagram que es la red social que estamos manejando ahora justamente es busespluschile. pluschile. Estamos ahora con Dusan Cicutovic, gerente de seguridad y tecnología de estos tremendos buses, pluschile. Claro. Estamos en el segundo piso. Toma, Cami. Sí, ya estamos acá. Estamos arriba en el segundo piso con Dusan. Es bastante amplio, muy grande. Es mucho más espacioso, obviamente. La parte del segundo piso es más amplio. Y aquí también nos vamos encontrando con otra situación bien explícita, hay que decirlo. ¿Qué es esto? Hay alguien que está pasando la caña, al parecer, aquí en el viaje. Y lamentablemente son varias ahora. Lo veo bastante cómodo, señor. ¿Se encuentra bien? Sí, muy cómodo. Muy cómodo. Ok, pero Dusan, esto no es lo correcto, ¿no? Esto no es lo correcto. Lo ideal es que él vaya con sus pies abajo o que saque la parte de la polla pies y extienda sus pies. Ya que cualquier persona que pase por el pocillo, él le puede pegar. Dusan, estamos hablando no solamente de temas de seguridad, sino que también de respeto de la persona que está al lado tuyo. Me ha tocado en algunas situaciones en que la gente va viendo, acá todos los asientos tienen su televisor, pero hay personas que van viendo, y esto ahora lo voy a mostrar, que van viendo tele a través del celular sin audífonos. Eso, yo como pasajero, ¿tengo el derecho a pedir o a exigir que se pongan audífonos? Exactamente. Todos los derechos y deberes del pasajero los pueden encontrar en nuestra página, www.luchile.cl Y ahí pueden encontrar todos los que corresponden. Pero en ese caso que tú me preguntas particularmente, efectivamente ellos pueden solicitar al auxiliar que disminuya el volumen de su celular. Buenísimo. Hoy aquí en estas pantallas tan bonitas que yo me imagino pasan películas extraordinarias, pero podrían pasar algunos capítulos de tu casa. Club también, digo yo, así como para que la gente vaya también viendo la comodidad y la tecnología. Me voy a sentar y, ¿sabes qué? Voy a sentar aquí, porque además yo pago mi pasaje, fíjate tú, me siento. Esto es que justo está el cinturón puesto, pero lo voy a sacar. Cinturón, la primera media de seguridad. Esto es lo primero que hay que hacer una vez que ya dejo mis bolsitos, qué sé yo, y saco esto y lo pongo para acá. ¿Y sabes qué? Hay otra cosa que me gustó mucho, que llama la atención y que me gusta porque es parte de la privacidad. Esta cortinita, fíjense. Me encanta, porque si te toca a alguien al lado que de repente como que no querí mirar, por ejemplo, la persona que estaba acá al lado, que era un poquito desubicada, yo bajo la cortina y no tengo necesidad de verlo y me quedo echadita para atrás. Espectacular, ¿o no? Por ejemplo, aquí ya lo censuramos. Ahí está. Lo censuramos, ya no se ve más. Así de sencillo es tapar a un pasajero indeseable. Dusan, estábamos en el primer piso hace un rato y tú también hablabas justamente de si la cámara nos puede mostrar acá, que es donde se guardan el otro estilo de maletas. Exactamente. Y este bus viene con una malla protectora que evita que los bolsos salgan inyectados hacia afuera. Que eso es muy importante, es muy importante. Esto es algo que yo por lo menos solamente lo había visto en estos buses, que es por seguridad del pasajero. Exactamente. Nuestra empresa está siempre pensando en la seguridad del pasajero y es uno de los pilares fundamentales de nuestra empresa. Dusan, hay muchos comentarios cuando uno compra pasajes, ya sea por internet o presencialmente. Dice, ¿dónde es más seguro en caso de algún posible accidente que yo compre? ¿Detrás del chofer? ¿Al lado de la ventana? ¿En el pasillo? ¿Hay algún asiento más seguro que otro? Mira, seguro seguro para los niños. Nosotros generalmente recomendamos que no vayan en la parte delantera de los buses. O sea, de la mitad hacia atrás. No, delantera. En los panorámicos, como se dice, los primeros hay nada, porque pueden salir inyectados hacia afuera. Recordemos que estos cinturones no están hechos para niños, sino que están hechos para personas adultas. Entonces, el peso puede que salgan inyectados los niños hacia adelante. También, siempre los niños al medio, nunca en las ventanas, para evitar cualquier... Recordemos que siempre los accidentes en tránsito pueden haber terceros involucrados y no ser parte del conductor de la empresa. O sea, para niños recomendamos de la mitad hacia atrás. Exactamente. Otro muy... un dato importante y que, obviamente, es necesidad básica. Ir al baño, por ejemplo. En este caso, los baños no están atrás, sino que están acá, ¿no es cierto?, en la escalerita, aquí abajo. ¿Hay alguna recomendación también en ese aspecto? Ojalá, bueno, pararse una vez o dos veces, dependiendo del trayecto. Pero, ¿qué pasa ahí con esa situación? Lo ideal siempre es pararse lo menos posible en el bus. Ya, recordemos que es un vehículo en movimiento que va a una velocidad. Ya, entonces, lo ideal es siempre, cuando se para la persona, tomarse de los pasamanos, ya, tanto de lo de la escalera, como de los que están arriba de la butaca, y ahí transitar. Perfecto. Vamos a ir nosotros avanzando, vamos a salir de este bus que, además, les quiero decir, le aprovecho de decir que el aire acondicionado está espectacular. Está muy, muy bien acondicionado todo. La infraestructura es hermosa, huele exquisito y está todo muy rico. No me refería a Charlie, nuestro camarógrafo, que era un peropo para el bus. Otro dato muy importante, ¿ah? Obviamente, respetar la velocidad de los buses, ¿ah? Sí, sí. Nuestros buses cuentan con GPS, sistema global de posicionamiento, que controlamos a través de nuestra... Sale monitoreo la velocidad de nuestros conductores, aquí en donde se encuentran, a qué velocidad van, y que nos sobrepasen la velocidad máxima permitida. Claro, ¿de qué sería cuánto? 100 kilómetros por hora para buses. Es lo que está, además, establecido. Dusan, muchas personas nos están viendo, también están empezando a seguir la cuenta de Instagram, que es busespluschile, y que dicen, oye, ¿para dónde? ¿Cuál es el destino de estos buses, de esta maravilla para viajar? ¿Cuál es el destino, norte, sur del país? Mira, esa respuesta te la va a responder mi hermano Francisco. Venga, Francisco. ¿Cuál es el destino en el cual yo puedo viajar con buses? Mira, nosotros tenemos un viaje desde Santiago hasta la cuarta región, tercera región, segunda y primera región. Nosotros tenemos desde Arica hasta Santiago combinaciones de viajes, directamente desde Santiago a Calama, Santiago a Antofagasta, Santiago a Iquique, y Antofagasta a Calama a Arica. Perfecto. Y desde Arica hasta Santiago también directo. Oye, tremendo. Maravilloso, excelente el servicio, la calidad, este aplauso tremendo que les vamos a dar para todos ustedes, para el equipo, que son tremenda empresa. Gracias por haber estado en Tu Casa Club. Desearle todo el éxito del mundo a los conductores, también que hacen una pega increíble. Y bueno, lo mejor de esto es que sigan teniendo viajes seguros para todos los usuarios y los clientes. Muchas gracias, agradecemos la invitación de ustedes y poder dar a conocer nuestra marca, nuestros buses, para que toda la gente pueda viajar cómodo, tranquilo y con el servicio a borde que nosotros brindamos. Y con la información que es muy importante, Duzan. Tremendamente agradecidos por todos los tips que nos entregaron de viajes seguros. ¿Ya aumentaron cuánto, me repiten? Más de 300 seguidores en Instagram. Más de 300 seguidores justamente, Duzan, de gente que está ahí interesada. Así que les agradecemos. Que te diga el despegue del público. Muchas gracias. Y lo invito a todos a conocer nuestra marca, a disfrutar de nuestros buses, que es un placer viajar. Es un placer viajar acá con Plus Chile. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Tu Casa Club en la red. ¡Estamos de vuelta, Camila! Sí, por más que estamos de vuelta. Tremenda intervención que tuvimos ahí con nuestros amigos del bus. Pero dimos la cuenta de Instagram, subieron seguidores, pero nosotros también tenemos cuenta de Instagram. Y también queremos que ustedes estén presentes a través de Casa Club la red. Así de sencillo, así de fácil. Síganos y también siga todo nuestro contenido que estamos subiendo a nuestras redes sociales. Lo mismo pasa con TikTok. Ahí un video más lúdico, más entretenido, más para pasar el momento. Imitando cantantes, bailando en equipo, en familia. Muy, muy entretenido lo que está pasando en Tu Casa Club. Y ahí estamos viendo un video, mira. Relajado, relajado, relajado. TikTok lo consigues, lo encuentras en Casa Club. Así de simple y se van a estar subiendo muchos, muchos contenidos. Tenemos Instagram, tenemos TikTok y también tenemos, mira por favor la cámara. Miren, verduras frescas, frutas deliciosas. Tenemos la vellita a tu puerta, que son los amigos que nos están trayendo todos estos productos, frutos secos. Todo, todo para cocinar de lunes a viernes y entregarte las mejores recetas. Frutas, verduras, todo delicioso. La vellita a tu puerta, justamente. Les voy a dar el teléfono, muchachos, que es el 569-7802-2461. La vellita a tu puerta, arroa gmail.com. Les pueden escribir ahí un correo y le hacen el pedido. Qué mejor. Delicioso que se pasaron. A la puerta de tu casa y te pones a cocinar rico. Una comida exquisita, una cenita, lo que tú quieras con la vellita. Tremendos productos naturales. Oye, están a muy buen precio. Sí, también. Obvio que sí. Maravilloso, maravilloso es el programa que hemos tenido hoy día, día viernes, comenzando el fin de semana. Y comenzamos también con la FIFA Dogma, zapato escolar. ¿Cómo escoger ese zapato para tu hijo, para tu hermanito, para tu sobrino, ideal para asistir al colegio? Súper cómodos, además dio distintos datos, tips, estuvo muy entretenido eso. También aprovechamos hablar de la María Lisa Godoy y sus looks. Y después continuamos con la medicina china. Nuestra amiga Carmen Gloria Gajardo, que nos vino a enseñar todo el mundo de la auriculoterapia. Le entregamos sus redes sociales, por si tú te interesas, justamente para que puedas contactarla y pedirle una hora. Nos habló de la acupuntura también. Claro que sí, que tú te habías hecho también. Todo, todo, buscando. Y después nos fuimos a un viaje segurísimo con nuestros amigos de Plus Chile, mostrándonos todo acerca de la seguridad al momento de viajar. Y de la mano también, por supuesto, con la tecnología. Excelente servicio, como dirían por ahí. Todos nuestros amigos de esta tremenda y gran empresa Plus Chile, que tienen viajes al norte de nuestro país. Se acaba la semana, se acaba Casa Club solamente por esta semana. Están atentos que volvemos el lunes con todo. ¿A qué hora? A las 13 horas, por supuesto. En vivo y en directo nos reencontramos el lunes. Ahí está el teléfono de la Bellita a tu puerta. Y en lunes, 13 horas, en vivo y en directo te decimos bienvenidos. ¡A tu Casa Club! ¡Chao!